¡Hola, hola, hola! ¡Hola, pipiolas! ¿Cómo están, queridos Pipirulis? Hoy nos encontramos con los Super Sims Serie 3. Sí, Super Sims Serie 3. Ya han salido, por fin han salido los Super Sims Serie 3. Así que vamos a tener varias cositas para mostrarles. Ustedes ya sabrán, me imagino, de que ha salido la revista, la guía que contiene el mapa. Un deslizador metalizado. Aquí tenemos uno de color azul. Y aquí tenemos otro de color, a ver, morado. Sí, morado con un poco de verde y naranja. También viene con un antifaz, ¿ven? De villanos y héroes. Dos sobrecitos. Ahí, uno. Dos sobrecitos. Y, obviamente, esta tela guay. Tela guay. Esto vale 4,50 euros. Ahora no la vamos a abrir porque vamos a abrir una caja entera de esto. Sí, una caja entera de los sobrecitos que vienen un Super Sims por cada uno de esos sobrecitos. Y el valor es de 70 céntimos. Vamos a tratar de completar la colección. Y cuando la tengamos completa, obviamente, compartirla con ustedes. También tenemos los robots. Especial Attack Robots. Y luego tenemos la cajita de deslizadores. Hay dorados, dorados, tela guay. Esperemos que nos toquen algunos. Y, como siempre, tenemos un ultra raro de los Super Sims. Vamos a abrir la cajita. Esto lo vamos a poner por un lado. Vamos a tener la ayuda de la tijerita de mi super hija. Que me dijo, abrilos con mi tijerita en vez de con el cúter, ¿vale? Lo abriré con la tijerita de mi super hija. Y luego, en vez de ponerlos de una forma así sueltas, los iré poniendo en diferentes lápices de colores. Y los iré colocando aquí. En un vasito para que después se vean todos a ver qué guay que quedan. Porque, obviamente, todos ustedes me imagino que sabrán. Y los que no, ahora lo saben. Tienen un pequeño agujerito en la parte inferior del Super Sims para que se pueda poner el lápiz, ¿vieron? Bueno, vamos con ello. Primera cajita. De los de 70 céntimos. Ahí está. Tenemos toda la cajita entera. La vamos a abrir entera. A ver qué es lo que nos toca. Y a ver si podemos completar lo antes posible la colección de estos Super Sims. Bueno, la ponemos ahí. Que no se quiere quedar. Esto es en vivo y en directo. Pues no, está grabado. Pero bueno, es como si fuese que esté en vivo o en directo porque estoy luchando adelante de todos ustedes. Primer sobrecito. Vamos a empezar por la parte de arriba. Se acuerdan de que esto podía tener algún truquillo y demás. Pero parece que han cambiado la metodología de la forma en que lo colocaron. Así que no les puedo decir con seguridad cómo va a salir. Lo único que les puedo decir, voy a empezar de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Son 50 sobrecitos. Esto tiene un abre fácil. Ahí, ven. Tiki-tiki. Para que se pueda abrir. Pero a mí me gusta abrirlos con tijera o con cúter. Así que yo voy a ir con la tijera o con el cúter. ¿Por qué? Porque mi nena me dijo, papi, a ver si te traigo suerte y tocan cosas más guapas. Ahí tenemos el primero. El primero que tenemos aquí, un choclo o una mazorca de color verde con amarillito. Lo vamos a poner en el lápiz. ¡Ah! A ver si en estos lápices entra. Sí, entra. A la perfección. Lo ponemos aquí y podemos observarlo como es. Tela guapo. La mazorca o choclito. Muy bonito con su capita. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Muy lindo este. Lo vamos a poner en el vasito. En el vasito diabólico. Ahí está. Vamos con otro sobrecito. En el sobrecito suele venir un listado. A veces es el listado de los rivales. Y a veces es el listado de la colección. A ver qué es lo que nos toca aquí. Aquí tenemos los robots. ¿Ven? Ahí están todos los robots. Y ahí tienen uno que es ultra raro. ¿Ven? ¡Buscado! ¡Ultra raro! Y aquí tenemos los rivales. ¿Ven? ¿Cuál es rival de cuál? El ultra raro. Que se llama Mr. King. Dos dorados. Gold Star y Oudan Klink. ¿Vale? A ver. ¿La mazorca dónde está? Aquí está la mazorca. El versus de la mazorca. ¿Sí? O el choclo. Como le prefieran llamar. Dependiendo de dónde lo estén viendo. Es la mantequilla. Bueno. Vamos a abrir el segundo sobrecito. Vamos a tratar de hacerlo rapidito. Para que no se aburran. Tiquití. Vamos a ir por abajo. Así. Al taco. Muy bien. Fuera. Fuera. ¿Cuál nos toca? ¿Cuál nos toca? Uno verdecito. Este que está aquí. Que yo. Ustedes. Si me equivoco. Melodizan. Para mí. Este es. Un. ¿Qué? Una cajita de. Sumo. ¿No? De jugo. Vamos a ponerlo. En nuestro lapicito. Ahí está. Le damos unos giritos. Y aquí lo tenemos. En nuestro lapicito. Guapo. ¿Eh? Guapo. Este que es. Villano. O héroe. Villano. O héroe. Ahí lo tenemos. Vamos a ponernos en el vasito. Aquí de costado. Y vamos con otro sobrecito. Tercer sobrecito. Pipirulis. Luego agarraremos un listado. Y los iremos. Tachando. Tercer sobrecito. Y nos toca. Una naranjita. O limoncito. ¿Qué es este? Naranjita o limoncito. Ah. Pipirulis. Una cosa. Suscríbanse al canal. Pipis. De en serio. Muchos pipis me ponen. ¿Cómo puede ser que. Que no tengas más suscriptores? Porque me parece que ustedes se olvidan de suscribirse. ¿Sí? Recuerden que para participar de los sorteos. Para todo. Hay que estar suscriptos. ¿Sí, Pipis? Así que por favor. Suscríbanse. Hagamos una ayudita acá con los Pipirulis. Así somos un poquito más todos los que estamos compartiendo nuestros unboxings. Y bueno. También dejen sus comentarios. Obviamente. Si les gusta. Si no les gusta. Y demás. Así que suscríbanse Pipis. Que no es tan difícil. Es gratis. No cuesta nada. Y ayudan un poquito al canal también. Aquí tenemos a este. Que le vamos a poner otro lapicito. En este caso de color verde. A ver cómo se ve. Ahí está. ¿Qué tal? Guapísimo, eh? O por lo menos a mí me parece guapísimo. Miren. Muy bien detallado. Muy, muy bien hecho. Este me encanta, eh. ¿Ustedes tienen algún favorito? Comenten cuál es su favorito. Vamos con otro. Estoy abriendo de arriba hacia abajo. Vale. Como normalmente se suelen abrir las cosas, ¿no? De arriba hacia abajo. A ver. El cuarto que nos toca es este de aquí. Una torta o tarta. Dependiendo de dónde estemos. Es torta o tarta. Una torta de color morado con la capita de color roja. Tela de guapa. Ahí está. Con tres velitas. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Así que todos los que cumplan tres años aquí tienen un super sim que les desea feliz cumpleaños. Agarramos un lapicito. Lo ponemos. Ahí va. Trácate. Ya lo tenemos colocado. Pongo la mano atrás para que se vea mejor. Guapísima, eh. Miren, parece que esté volando. Ahí está. Me imagino que la tarta tendrá también un rival. ¿Cuál es el rival de la tarta? A ver si lo encuentro. Rival de la tarta. Rival de la tarta. No encuentro la tarta. ¿Dónde está la tarta? Queremos la tarta. Acá está la tarta. El rival de la tarta. El rival de la tarta. Acá hay uno de color rojo. Es una sorpresa. Un regalito. ¿Lo ven ahí? El regalito. Bueno. Iremos viendo a ver si encontramos el regalito y los rivales de cada uno. Y después los ordenaremos. Y haremos todo. Bla, 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 bla. Iremos tachando y demás. Vamos con otro más. Uh. Este ya lo vi. Miren lo que es este. Este me encanta. Es uno de mis favoritos. El castillito de arena. Este es uno de mis favoritos. Es guapísimo. Miren lo que es esto. El detalle que tiene. Este es... Yo no sé si no es uno de los más copados de todo. Este y otro que todavía no salió. Que es el... Choc, choc. El hacha. El hacha. Pipirulis. Vamos a ponerlo en el lapicito. Y ahí lo tenemos. Guapo, guapo, guapo. Tela, guapo. Ahí va. Vamos con otro más. De arriba hacia abajo. Uh, este gordito, eh. Vamos a abrirlo. A ver cuál nos toca. Un pianito. Un piano. De color morado. Violeta. Suavecito. Muy, muy suavecito. Con la capita roja. Ahí lo tenemos. El antifaz de color amarillito. Muy lindo, eh. La verdad que hasta ahora. A todos los que me han tocado me gustaron. ¿Sí? Algunos más que otros. Como el castillito de arena o el limoncito. Pero están todos muy guapos. Ponemos la mano atrás. Por acá afoco la cámara. Ahí está. Y viene volando. ¡Waaaa! Y adiós. Lo ponemos ahí. A ver. ¿Cuál les gustaría que le toque? A ver. ¿Cuál? A mí me gustaría, sinceramente, que me toque... Un dorado. O un plateado. Pero bueno. Que toque, que toque. Ahí va. ¡Uh! ¡Qué guapo! La florcita. Esta es guapísima, eh. No me van a decir que no. Esta es guapísima. Miren qué linda. La florcita de color verde. Con los pétalos ahí de color rojo. Con su antifaz moradito. Que está tela, tela guay. Y el versus de la florcita es la manguera. Que vamos a ver si nos toca ahora, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Tácate. Manito otra. Me encanta, eh. Este está... Es que están todos. Está ahora muy, muy guapos. Es difícil elegir uno u otro, eh. Están todos muy lindos. Ustedes, obviamente, tendrán sus favoritos. Pero me imagino que uno solo no puede ser. Porque hay muchos que están muy guapos. A ver, vivirulis. Vamos con otros. Ya perdí la cuenta de por cuántos vamos. Así que iremos abriendo. Así como vayan cayendo. ¡Eh! El bistec. El trozo de carne. De color rojo intenso. Este está también muy guapo. Viene hasta con su propio tenedor para comerse a sí mismo. Vamos a ponerle el lapicito. Y ahí lo tenemos. Con el antifaz de color rojo. ¿Ven? Este es un trozo de carne. De comida. Un bistec. Yo le digo bistec. O churrasco. ¿No? Y su contra. ¿Recuerdan cuál es su contra? Su versus. Su versus es la lechuga. Caro. Carnívolo y el otro vegetariano. Es lógico, eh. Ahí tenemos, eh. A mí me gusta la carne. ¿Te gusta a mí la carne? A mí me encanta. Vale. Yo soy muy carnívoro. Me gusta mucho, mucho, mucho la carne. Hay que comer de todo. Eso está claro. Pero a mí la carne... No sé si es porque soy argentino. No sé. Yo no sé. Pero me gusta mucho. ¡Oh! Miren. Los auriculares. Aquí tenemos los auriculares. En azul. Con verdecito o casco. Que también se le llama. A que están muy, muy guapos. Vemos la parte de atrás. ¿Cuál es el versus del auricular o casco? ¿Eh? ¿Alguien sabe? Sí. El altavoz. O bafle. O como prefieran llamarlo. Siempre digo que hay muchas formas de llamarlo. Depende de dónde estén. En qué lugar del planeta, pipirulesco, estén. Vale. Altavoz. O parlante. Este es casco o auriculares. Ahí lo tenemos. Guapo, guapo, guapo. Lo ponemos de este otro lado. Vamos con otro sobrecito. Bueno. Hasta ahora no nos tocó ningún plateado. Ningún dorado. Y ni decir de que nos toque un especial. Súper especial. ¡El ultra raro! Aquí tenemos una plancha. Este es muy raro. Este sí que es muy raro. Les diría casi que no es de mis favoritos. ¿Por qué? Porque... No sé. No... A ver. Que está guapo, está guapo. Pero la plancha... No sé. Acá tenemos el cable. Se ve ahí el cable. Las patitas. Y la plancha. Es a vapor, ¿eh? Cuidado que tiene hasta vapor. ¿Ven ahí? Bueno. Vamos a ponerlo en nuestro lapicito de color. Este está costando más. Ahí está. Claro, como dije que no me gustaba tanto. No se quiere guardar. Ahí está. La planchita. ¿Cuál es la contra de la planchita? ¿Cuál es la contra de la planchita? Una camisa, ¿no? Una camiseta. Una prenda de vestir. Obviamente. Vamos a ponerlo aquí. Ya estamos llenando el vasito. Y vamos con otro sobrecito. Abrimos con la tijera mágica. Ahí no se abrió bien. Sí. Ahí está. Y vamos con este. Una ola. Ahí tenemos. Esto es una ola. ¿Se ve bien ahí, pipí? Ah, que sí. Se ve de lujo. Fíjense qué feliz que está la ola. ¿Cuál es la contra de la ola? El versus de la ola. Obviamente que una tabla de surf. ¿Vale? Qué bien que lo dije, ¿eh? Una tabla de surf. Vamos a poner el lapicito. Ahí está. ¿Ven? Qué guapo que queda, ¿eh? Hola, yo soy la ola. Hola, yo soy la ola. ¿Y dónde está la tabla de surf? Que no la veo. Así la arrastro. Y la hago dar vueltas por los aires. No. Hola, no seas mala. No vas a hacer eso. Hola. Estás loquita, vos. Bueno, vamos con otro. Es que eso es lo que hacen las olas en realidad, ¿no? Se metieron alguna vez en el mar. Y ustedes se confían de que viene la ola. Y de repente la ola hace... Los da vueltas por todos lados. Y tragan arena. Comen sal. Que está tela buena, pero no tanto. Y bueno, y tela... ¡Ah! Miren qué guapo. Miren qué guapo. Me encanta. ¿Qué es esto? Una filmadora, ¿no? Una cámara de grabación filmadora de las antiguas. Está muy, muy guapo. Color azul. Con verdecito. Muy linda, ¿eh? Muy linda, muy, muy linda. A ver, vamos a ponerle nuestro lapicito. Uy, esto es largo, ¿eh? Porque son muchos sobrecitos los que hay que abrir. Ahí está. Vamos a hacerlo. Todo del tirón. La caja del tirón. A ver qué es lo que toca en una caja entera. Ahí vamos con otro sobrecito. Bipirulis. ¿Qué tenemos aquí? No quiere salir. ¡Ah! Y el conejito de la galera. ¡Qué guapo! El conejito en la galera. Este me encanta, ¿eh? Este es otro de mis favoritos. ¿Cuál es el versus del conejito y la galera? Este. El sobre. El sobre. El sombrero de bruja. ¿Lo ven ahí? Aquí está. Este es justo el mismo que toca. Ahí, del mismo color, ¿ven? ¡Conejito en galera! Ustedes llámelo como quieran. Yo lo estoy llamando. Acá está en inglés, que para mí es dificilísimo. En inglés, con un idioma medio extraño. Que es el idioma super sim. Pero bueno, yo lo llamo así. ¿Ven? Ahí está. Guapo, guapo, guapo. Y le vamos a poner el lapicito. A ver, si puedo. De color plateado este lapicito. Me encanta. Siempre y cuando lo pueda poner. Ahí está. Conejito con galera. Conejito verde clarito. Verde agua. Con azul. Y capa azul. Guapísimo. Me encanta. ¿Es divino? Sí, sí es divino. ¿Cómo no voy a decir divino o sí es divino? Vamos con otro sobre. Ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos aquí uno de color amarillo. Un robot. Aquí tenemos a un robot. ¿Cuál es el versus del robot, Pipirulis? Díganmelo ustedes. A ver. ¿Cuál es el versus del robot? Se los dejo. Ustedes díganlo. Yo no voy a decir nada. Díganlo ustedes. Ahí está. Robot de color amarillo. Vamos a ponerle el lápiz de color verde. Ahí está. Y ahí lo tenemos. El robot. Guapísimo él. Miren atrás. Acá para darle cuerda. Hola, Pipirulis. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita. Denle al like y compártanlo con sus amigos. Bueno, basta. 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 Tanto, tanto ahí. Decir tantas cosas. Lo vamos a poner ahí al robot de color amarillo. Vamos con otro sobrecito. Ya abrimos unos cuantos, eh. Abrimos unos cuantos. Ahí está. Otro más. Vale. ¿Salís? ¿Que no quiere salir? Uh. Acá está. La manguera. La manguera de color verde. La manguera. ¿Se acuerdan cuál era el versus de la manguera? Sí. La flor. Ahí tenemos. La manguera con su versus. Que es la flor. Aquí tenemos manguera y flor. Vamos a ponerle el lapicito. Qué guapo este color. Miren qué guapo. Bueno, pero esto no es un unboxing de eso. Ahí está. Hasta combina con la capa y todo. Ahí tenemos la capa. La manguera. Con la trompa plateada. Ahí está. Vamos a ponerlo ahí. Ya tenemos el versus ahí puesto. Vamos con otro sobrecito. Ya abrimos unos cuantos. Pero faltan. Faltan. Porque en una caja completa son 50 sobres. Qué tirules. Este. Ah, qué bueno. Acción. Sí. La tablita esa. Se llama Hollywoody. Hollywoody. Que es el versus de cuál. ¿Se acuerdan cuál es el versus de Hollywoody? ¿No? La cámara. La cámara. A ver si la encuentro rápido. Sí. Acá está. Está bien esto de ponerlo así. Ahí está. Ahí tenemos los dos. La cámara. Y a Hollywoody. Los dos. El versus. Ahí lo tenemos. Guapa, ¿eh? Este color intenso está muy guapo. Me gusta mucho. Ponemos los dos ahí en la cajita. Iba a decir. No. En el vasito. Lo vamos a levantar para que vayan viendo cómo va quedando. Ahí tenemos varios ya. Miren qué guapo. Ahí me gusta, ¿eh? Ahí tenemos unos cuantos. Ya abrimos unos cuantos. Y ahí tenemos la cajita que está más o menos al 20% abierta aproximadamente. Ubicamos esto aquí nuevamente. Y vamos con otro sobrecito. Vamos con la tijerita. Abrimos por el lado inferior. Y nos encontramos con un balón de baloncesto. Una pelotita de baloncesto morada. Morada así, fúcia, tela potente. Con unos colores muy llamativos. Muy, muy fuertes. Esta me encanta, ¿eh? Me encanta, me encanta. Guapísima. Me gusta mucho. Sí, me gusta mucho. Vamos a ponerle el lapicito. Ahí está. Y ahí quizá la vean mejor. Lo que no tiene es capa. ¿Se dieron cuenta? Esta no tiene capita. Tampoco todos tienen capa. Pero bueno, a los que tienen capa es como que es algo adicional bastante guapo. Miren qué bonita. ¿Pica? Pues sí, miren. Miren. Guapísimo. Venga. ¡Double! Ahí está. Vamos con otro. A ver. ¿Cuál nos toca ahora? Amarillo. Amarillo. ¡Uh, qué bueno! Un rodillo o rulo, o como quieran llamarlos ustedes, que es para qué, para pintar. ¿Ven? Ahí está, ¿eh? Es de color amarillo. La pintura que tiene es de color rojo intenso, rojo fuego. Y ahí está, todo fuerte, haciendo que va a pintar. ¿Ven? Guapo, ¿eh? ¿Guapo o no guapo? Sí, para mí es guapo. ¿Cuál es el versus de este? ¿Eh? Lo que nos dijimos, ¿cuál era el versus de este? El versus de este es la canasta. Sí, la cesta, la canasta. Y el versus de este, ¿cuál es? Un bote de pintura. ¿Está? Un bote de pintura. Que vemos ahora si nos sale o no nos sale. Ahora veremos si sale o no sale. Vamos, lo ponemos ahí. Se está llenando el vasito. Está quedando guapísimo. Me encanta. Vamos con otro sobrecito. No nos tocó ningún dorado, ningún plateado. Por lo menos en lo que es la parte superior, ¿eh? Ya vamos en, no sé si, sí, un 20% habíamos dicho. ¡El osito! ¡No! ¡Qué lindo! ¡No me gustan hacer! ¡No! ¡Qué guapo el osito! Ahí tenemos al osito con el parche en el ojo. No sé, le dieron un castañazo o algo. Y el otro ojo también lo tiene medio chungo, miren. ¿A que está chungo? Sí. ¿Y encima saca la lengua? Claro, ¿cómo no va a estar así? Bueno, vamos a ponerle el lápizito que cuesta un montón. Ahí está. Y lo ponemos ahí. ¿Lo ven? Ahí está. Este está con capa. Ahí lo tenemos con su capita. Guapo el osito, ¿eh? Guapo el osito que es medio chulo, así medio canchero. Y le dejaron un ojo de otro color, ¿no? Y el otro medio chungo también. Vamos con otro sobrecito, Pipis. Y no estamos encontrando nada especial, pero no pasa nada. Aquí tenemos la palita con la escobillita. ¿Y esto qué es? Un cubito de arena. ¿Qué es el versus de quién, Pipis? ¿De quién? De uno de que me salió al principio, que me encanta, que es este. El castillito de arena. ¿Lo ven? Este y este son dos versus. Son versus entre sí. Me encantan, ¿eh? Está muy guapo. Pero más me gusta este. El castillito de arena. ¿Quién no hizo un castillito de arena? ¿Quién? ¿Alguno de ustedes nunca hizo un castillito de arena? Pues háganlo. Háganlo. Ahí cuando van a la playa, ¿sí? Hagan un castillito de arena. Es fácil. Es muy fácil, muy divertido. ¿Sí? Aparte de meterse en el agua. Cuando están ahí, se animan agua, vale. O hacen la digestión. Bueno, se hace un castillito de arena. Ahí lo ponemos. Vamos con otro sobrecito. Van quedando pocos, ¿eh? Van quedando pocos. Y no tocó nada especial. A ver. Vamos a seguir hasta que toque todo lo que tenga que tocar en esta caja. Aquí tenemos una cinta métrica. ¿Ven? Sacando la lengua. ¿Sí? La cinta métrica. Ahí está. Guapa. Guapa. Vamos a ponerle el lapicito. Espero que me alcancen los lápices. Tengo muchos lápices, pero espero que me alcancen. Porque la verdad que también son muchos Super Zinc. Son 50 en total. Porque una caja completa trae 50 Super Zinc. Ahí tenemos la cinta métrica. Con las manitos ahí levantadas. ¿La ven ahí? Sacando la lengua. Muy burlona la cinta métrica. Te guardo. Ahí está. Vamos con otro más pipis. Tenemos una caja entera abriendo. A ver qué nos toca. El sombrerito de bruja. ¿Se acuerdan cuál era el versus? El conejito. El conejito en la galera era el versus del sombrerito de bruja. Aquí lo tenemos. El sombrerito de bruja. Muy, muy lindo también. Ahí con unas alitas a los costados. Las manitos levantadas. Porque ella va volando. Ahí el sombrerito de bruja. Y a ver si encuentro el conejito. Sí, acá está el conejito. Así pueden ver a los dos. Los dos juntos. Estos dos versus entre sí. ¿Lo ven ahí? Perfecto. Me quedo con el conejito yo. ¿Ustedes? ¿Conejito o brujita? ¿Conejito o brujita? ¿Conejito o brujita? Yo me quedo con el conejito. Ustedes, decidan ustedes. Cada uno de los dueños de hacer o de gustarle lo que les guste. Vamos con otro. Ahí está. Muy bien. Pipis. Aquí tenemos otro. ¿Qué es esto? Ah, la mantequilla. Este es la mantequilla. Es medio raro, ¿no? ¿Se acuerda que el año pasado había popcorn? ¿Palomitas de mantequilla? ¿Palomitas? Está guapísimo el palomitas. Bueno. Este es mantequilla. Aquí atrás trae su cuchillito. Para untar. Y es el versus ¿de quién? Del choclito. O de la mazorca. Choclito o mazorca. Que nos tocó al principio. Miren, aquí lo tengo. Ahí está. Choclito, mazorca y el versus que es la mantequilla. Tenemos choclito, mazorca y mantequilla. Y se unta allí y está tela de buena. ¿Alguna vez comieron choclo? Así, entero. No en granitos que se ponen en la ensalada. Sino entero. Y le ponen mantequilla arriba. Cuando está calentito se va derritiendo. Está buenísimo. Ahí saladito está tela buena. Ahí está. Además de que alimenta, está bueno. Eso es lo bueno, ¿no? Que esté bueno y alimente. Porque hay cosas que la verdad que a mí no me gustan. Por ejemplo, a mí eso que hace olor, ¿vieron? Como de pedo. ¿Cómo se llama eso? El brócoli. A mí no me gusta. Hay que comerlo, pero no me gusta. Aquí tenemos un... Creo que un taladro, ¿no? Con la nariz para arriba. Ahí. La nariz tocía. Y yo... Ahí está. Una taladradora. Yo creo que es una taladradora, ¿eh? A ver si encuentro el nombre bien. ¿Qué nombre tienes tú? Driller. Driller. Ahí está. Taladradora. Ahí lo tenemos. La taladradora. Miren. Tela mala, ¿eh? Miren la antifa que tiene. Vamos a ponerle... Su lapicito. Y lo vamos a colocar aquí. Que es la contra del... ¿Se acuerdan? De... Aquí dice... Metri. Metrix. Que es la cinta métrica. Que recién la acabamos de ver. A ver si la encuentro rápido. Sí, la encontré rapidísimo. No, rápido. Acá están los dos. ¿Ven? Los dos. Cinta métrica y taladradora. Son los versus. Ahí están los dos. Continuamos, pipirulis. Por bingo. Uy, qué pocos que quedan. Qué poquitos que quedan. Abrimos un montón. Ya casi la caja completa. A ver qué nos toca acá. ¡Oh! ¡El ultra raro! ¡Sí! ¡El ultra raro! ¡El ultra raro! ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Sí, me tocó! ¡Miren ese brazo! ¡Miren ese brazo metalizado! ¡Bien! ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Bien! ¡Me tocó! Y en la parte de abajo. No, del medio. Esperen, esperen que levanto la cámara, eh. Ahí, vamos. ¡Ultra raro! Pasa por al lado de todas las que estuvimos coleccionando. Y ahí está. ¿Ven? Más o menos la mitad de la caja es lo que nos ha tocado. A la mitad de la caja nos tocó el ultra raro. ¡Ultra raro! ¡Ultra raro con todos ustedes! Está guapísimo. Está guapísimo. Fíjense. Es un bidón de sustancias peligrosas. ¡Mister King! Sí es un bidón de estos tachos gigantes. ¿Eh? Ahí. Es muy delicadito. No ser cosa. Que tirando se le rompa. Estos no son muñequitos para andar tironeando de ellos. No se lo pongan en la boca. No los mordisquen. ¿Eh? Aquí está la capa. Pero esto lo veo delicadito. ¿Eh? Así que con mucho cuidado. No se le rompan. Si no vamos a llorar mucho. Y aquí tenemos el otro brazo que está diciendo... ¡Ah! Soy Mr. King ultra raro. Aquí está. Mírenlo. Aquí tenemos el dibujito en la listita. Y aquí tenemos... Con razón no nos tocaba nada. No nos tocaba nada. Sí, nos tocaron un montón. Pero no nos tocó ningún plateado, ningún durado hasta ahora. ¡Durado! ¡Durado! ¿Cuál le ponemos a este? ¿Cuál le ponemos a este? Yo no lo voy a poner ninguno. Lo voy a dejar acá. Ahí. Ahí lo voy a dejar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me tocó el ultra raro. Buenísimo. ¡Buenísimo! Espero, sinceramente, Pipis, que les toque a todos. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno. Espero que les toque a todos. Y aquí tenemos una latita de color amarillo con la parte superior plateada, pero no es uno de los plateados. Y la capita de color azul celeste. Vamos a ponerle de color similar el lapicito. Ahí está. Aquí tenemos este. Lo que voy a hacer es agarrar otro vasito. Aquí tengo un vasito. ¡Muy contento porque no tengo el ultra raro! ¡Qué loco que estoy, ¿no? Y lo vamos a poner aquí. Ahí. Se va volando. Y lo vamos a poner en este vasito. Vamos a sacar esto. Esto ya. Esto ya está molestando. Lo voy a poner en costado. Esto ya está molestando. Así, así, así y así. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner al ultra raro. Aquí, a Mr. King. Ultra raro. Aquí, ahí adelante. ¿Lo ven ahí? No, no se ve bien, ¿no? No se llega. A ver, lo voy a poner acá. Vamos, que camine. Ahí. Y ahora vamos a seguir abriendo el resto de los sobrecitos. A ver si todavía... ¿Se imaginan? Estoy así. ¡Crag! Y lo corto. ¡Uh! ¿Saben qué? La pipiflor. Me da una caña después. Aquí tenemos... ¿Qué es esto? La canasta de baloncesto. ¡Qué guapa que está! Me encanta. Guapísima, guapísima. Miren qué bien el detalle, ¿eh? Cómo se ve ahí. ¿Sí? Se ve muy bien, ¿eh? ¡Ah! Soy la canasta de baloncesto. ¿Dónde está esa pelota? ¿Dónde está la pelota? Que es mi versus. A ver si la encontramos por acá. Rápidamente. Pipi, ¿dónde está la pelotita? Acá está. Una de ellas. Porque hay de dos colores. Ahí está. Este año no tenemos cristal, ¿sí? Así que cuidado. Porque he escuchado. Por ahí de que venden también en algunas tiendas o por internet de cristal. Los cristal de la serie 3. No hay cristal. No hay transparentes en la serie 3. Cuidado con las imitaciones. Cuidado con las copias. Estos cómprenlo en kioscos. En el cual ustedes vean de que está la cajita. De que está su sobrecito. Vamos a sacar uno para mostrar como es. El sobrecito en perfectas condiciones. Ven como es el sobrecito. Cuidado con las falsificaciones que las hay. Las hay en esas tiendas orientales que todos conocemos. Muchos pipis me han dicho. Es que yo he visto. No de esta serie. La serie anterior. Tal en tal color. Imagínense. Cuidado. Es un ejemplo. Este viene en este color. Y en otro color más. Pero que después lo vieron en un tercer color. O en un cuarto color. No. No. Eso es una copia. Una falsificación. Cuidado con eso pipis. Que encima se lo cobran. Por favor. Pipidulis. Ahí está. Aquí tenemos la canasta de baloncesto. Que está guapis. Me encanta la combinación de colores. Me encanta. Ahí está. Vamos a ponerlo. Ahí. Seguimos. Con otro sobrecito. Espero que nos toque algo. Además de este. Que nos toque algún plateado más. O algún dorado. Supongo que lo normal sería de que toquen. Un par más. Uno. Dos más. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues toma! El sobrecito. Y tocó el dorado. Old and clean. Como clean is good, ¿no? Old and clean. Aquí tenemos el papelito. Uno de los dorados. Son dos los dorados. Y nos tocó este. Que es el villano, ¿no? Este villano me imagino. Porque si el otro es la estrella del sheriff. ¿Eh? Aquí tenemos. Oudlan Clink Qué guapo, bien, bien, bien Olé, 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 olé Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, sí, yo soy el dorado Y yo soy, es ultra raro Acá está, lo ponemos ahí No le vamos a poner papelito, el canchito El lapicito, ni nada Ahí va, vamos con otro, qué bien, qué bien Dorado, ultra raro Venga, vamos a por más Está tocando todo al final, eh Aquí tenemos a la lechuga La lechuga, que si no recuerdo mal El versus de la lechuga Es el bistec Ese cacho de carne Enorme, a ver si lo encuentro Rápido, 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 rápido Acá está, lo encontré, hey, ahí está Estos dos son versus entre ellos Ahí los tenemos Versus Pero son amigos, porque uno Acompaña al otro, qué bien, comense un churrasco Con una buena ensalada De lechuga y tomatito, así que Vamos a ponerlo ahí Y ahí Después voy a tratar de emparejar todos Para que ustedes vean Los versus que hay de cada uno Por lo menos en los colores Que nos hayan salido en esta caja ¿Vale, Pipis? Si a ustedes les interesa Si no les interesa Obviamente no lo hago Vamos Tacata, tacata Tacata, tacata Aquí tenemos Otra ola De otro color No, porque la otra Nos tocó otro color, ¿no? O era la misma Ah, no, nos tocó la misma Repe Aquí nos tocó una repe Ah, no pasa nada No, pone triste Se lo tocó un ultra raro Y uno de oro ¿Cómo nos va a poner triste? ¿Eh? Ahí se me cayó Ahí del vasito Ahí, vamos a ponerle también Su respectivo lapicito Aquí está Guapísima Te lo vamos a poner Ahí Vamos con otro sobrecito A ver qué más nos toca En esta cajita Que la verdad que Muy bien ¡Ah! un plateado, un plateado, qué bueno, miren un pedazo capa que tiene, pedazo capa que tiene, enorme, gigante, y qué es esto Pipinulis, ahí lo pone en la listita, Silver Johnny, para mí esto es claramente una moneda, sí, para mí una moneda, sí, para mí es una moneda, ustedes dirán qué es, para mí una moneda, qué es esto, es una moneda, o no, es una moneda, sí, una moneda, claro que es una moneda, y lo voy a poner ahí, es una moneda, vamos, viene ultra raro, dorado y un plateado, habrá algo más Pipinulis en esta caja, habrá algo más aparte de todos los Super Sim que nos han tocado, ay, cómo puede ser, ay, Dios mío, ay, Dios mío, los tocó, ay, el otro maquetito, qué bueno, qué bueno, impresionante, otro plateado, otro plateado, bien Pipi, bien, 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 aquí tenemos otro plateado, no me lo puedo creer, cómo se llama este plateado, díganlo ustedes, le voy a dar una pequeña ayudita, empieza con L y la segunda, porque tiene dos palabras, L y la segunda, una A, una L y una A, lukeáis, ay, no dije nada, eh, lukeáis, ay, ahí está, bien, raro, plata, plata y dorado, impresionante, impresionante, continuamos con más sobrecitos que nos quedan muy poquitos y este vídeo es largo, yo lo sé, pero estamos abriendo una caja completa, ¡me caja! ¡Ole Pipis! ¡Ole Pipis! ¿Cómo puede ser esto? Es que me tocaron todos juntos, en la parte de abajo, miren, 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 la parte de abajo, ¿ven que quedan poquitos? Miren, miren, quedan poquitos, bueno, en la parte de abajo, abajo de todo, no, pero bueno, en la parte, a ver, espérame, vamos a hacer bien, vamos a poner esto acá, porque esto, esto es impresionante, ¿ven? en la caja, abajo no, es como entre medio, a ver, de la mitad para abajo, pero no abajo de todo, de la mitad para abajo me tocó todo esto, pero es que no, esto no es normal, no es normal, Un dorado, uno, dos platas, tres platas ¿Esta qué es? Una tabla ¿Cómo se llama esto? Es que estoy nervioso ¿Cómo se llama, Pipis? Estoy nervioso ¿Eh? ¿Cómo se llama? La tabla, ¿eh? Ahí que va Trágate, ole, toma Venga, impresionante Impresionante Otro plateado Lo normal, lo normal Es que salga, creo que Tres Con el raro, ¿no? Y tocaron Cuatro con el raro No sé Mientras toque, sigamos Continuemos, Pipi ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A ver El altavoz, nos ha tocado El altavoz ¿Se acuerdan cuál es la contra del altavoz? No es difícil, ¿eh? Los aurí, o si no, los cascos Los cascos, acá están Miren El altavoz Y aquí tenemos los cascos Altavoz y casco Ahí lo tenemos, que no hace bien foco La cámara está enloquecida Está de los nervios con lo que nos ha tocado Miren qué espectáculo ¡Espectacular! Vamos a ponerlos a estos dos juntos Y ahora, miren, miren, miren Miren esto, Pipis Esto es flipante Yo estoy enloquecido Ahí tenemos todos los que fuimos poniendo ahí Y esto que estamos colocando aquí Ahí tenemos los lápices Y la tijerita de mi Pipi ¿Eh? La tijerita de mi Pipi Vamos Abrimos los que quedan Acá, a ver si No creo que ya toque nada más Porque sería el colmo de los colmos Acá nos toca Ah, muy bien El castillito de arena de color verde Que es uno de mis favoritos Castillito de arena de color verde Guapísimo él Ahí está Vamos a poner el lápizito Y lo vamos a colocar ahí Adentro Vamos con otro Rápido Venga Ahí está Un dorado Un 2, 3 plateado Y el ultra raro, Pipis ¿Qué es esto? El regalito ¿Recuerdan cuál es el contrario al regalito? ¿Lo recuerdan ustedes? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Cómo que no? Si es súper fácil, Pipis Es súper fácil La tarta El regalito está guapísimo, eh Ahí Miren qué lindo Qué rojo Más intenso Más potente Me encanta Con la capa amarillita Me encanta Ahí va Continuamos con otro sobrecito 50 sobrecitos Son los que vamos a abrir en total Todavía no llegamos a abrir los 50 Obviamente Quedan unos cuantos No sé, quedarán 15 La piña La piña de color verde Con el pelo rojo La piña de color verde Con el pelo rojo Que la contra es El sumito ¿Se acuerdan del sumito? ¿Sí? Que está exactamente aquí A ver si se los puedo mostrar Los dos juntos Ahí está Los dos versus La piña Y El cacharrito del sumito El tetrabric del sumito Ahí está Vamos a ponerlos juntos En este tarrito Vamos ¿Saben qué? Voy a sacar la caja Y voy a ver cuántos son los que quedan Porque me pone muy nervioso Esta incertidumbre De no saber bien Cuántos son los que quedan La tableta de chocolate Que está tela Tela guay El color intenso Que tiene el chocolate Es impresionante Ahí tenemos En verde Y rojo Vamos a ponerle Nuestro lapicito Ahí está La tableta de chocolate ¿Cuál es la contra De la tableta de chocolate? Todavía no nos tocó Todavía no nos tocó Por lo menos No en este unboxing La vamos a poner ahí Vamos a sacar los sobres A ver cuántos quedan Quedan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uy Ocho Nueve Diez Once Y ahí miren Uno perdido Que se enganchó Once Doce Ahí está la caja completa Nos faltan Abrir doce sobrecitos Para completar Toda una caja Digamos para terminar De abrir Una caja entera Caja entera ¿Sí? Caja entera Por eso el video Es tan largo Pipi Ustedes entiendan Si no les gustan Los videos largos No puedo abrir Caja entera Ahí tenemos Un librito Un librito De color Amarillo Ahí lo tenemos ¿Cuál es el versus Del librito Pipirulis? ¿Eh? ¿Lo saben? Pues coméntenlo Suscríbanse Pipirulis Ahí tenemos un librito Hay que estudiar ¿Eh? Hay que estudiar Hay que estudiar mucho Vamos Con otro Iba a meter la mano a otra Vamos La tijera de la pipi Me dio suerte Acá tenemos Otro Balón De baloncesto Otra pelota De baloncesto Y del mismo color Que nos había tocado Antes Tenemos una repe ¿Ven? Aquí la tenemos No pasa nada No pasa nada Es lógico Que toquen repes Pero eso Es más que lógico Los repes Ustedes que tienen que hacer Pipis Cambiarlos Con sus amiguitos ¿Sí? Los van cambiando Así van completando La colección Los que quieran Completar la colección Los van intercambiando También pueden ser Hermanos gemelos ¿No? De hecho Yo lo voy a poner Al lado de su hermanito Vamos con otro A ver Queda muy poquito Sobre Pipi A ver ¿Este qué? ¡Uh! ¡El hacha! ¡Qué guapada! El hacha Ahí la tenemos ¡Qué guapa el hacha! Miren lo que es este Este es alucinante Me gusta mucho el hacha Quizás no tanto Este color Ahí está En el otro color A ver si tenemos La suerte De que nos toque Pero el hacha Está tela guapa también ¿Cuál es la contra del hacha? Obviamente Un tronco ¿No? Que valeremos Si nos toca A ver Ahí está Esta se la hacha ¡Chu! 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 Muy bien Bien afilada ¡Ay! Sí Cuidado, eh No se corten, eh Bueno Ahí metí ¡Otra vía! Mantén la mano allá atrás Ahí va Vamos Pipi Vamos Pipi Vamos Pipi Queda poquito Queda poquito Ahí está Ahí está La galleta Sí La galleta Con pepitos de chocolate Que es exactamente El versus De la barrita de chocolate Que antes dijimos De que no había tocado su versus Aquí está Estos dos Son enemigos Entre sí Son versus Vamos con La galleta De pepitos de chocolate ¿Ven ahí? Las pepitas de chocolate Qué guapa que está, eh Me gusta mucho Ahí hace foco Ahí está Está guapa, eh Sí, sí Ahí el mordisco que le dieron ¿Ven ahí el mordisco Que le falta un cacho? Vamos a ponerla ahí Vamos con Los poquitos que nos faltan Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Y este ocho Faltan ocho Para completar La caja entera Pipiruli Caja entera ¿Qué tenemos acá? Una mochila Claro La mochila Es el versus De El libro Aquí tenemos la mochila Una mochila muy buena Con sus asas Para poder colgar bien Aquí tenemos un doble fondo Para que no nos haga mal A la espalda En el ganchito De la parte superior Todos ustedes Pipis Conocen bien Lo que es una mochila Y lo que pesa A veces la mochila Con la cantidad de libro Que hay que llevar ¿A que sí? ¿A que sí? Hay mochilas con ruedita Mochila sin ruedita Mochila con asa Mochila sin asa Hay mochila de todo tipo Aquí tenemos La mochila Que el versus Es el Libro ¿No? Acá está Libro Y mochila Ahí está Estos dos van Aquí Ponemos este A la una A la una A la otra Vamos a abrirla Ahí está Y el que nos toca Es El tronco El tronco Se me cayó la moneda De plata El tronquito ¿Lo ven ahí? Un tronquito Ahí está Que el versus Del tronquito Es el hacha ¿Sí? El hacha La hacha La hacha El hacha Es el versus Del tronquito Aquí tenemos A la hacha El hacha La hacha El hacha La hacha Y el tronquito No le hagas daño Ahora no No hace falta Está bien que estemos En invierno Aquí en España Pero no hace falta Que le hagas daño Al pobre tronco Claro Porque lo quiere hachar ¿No? Es chique ¿Para qué? Para echarlo ahí al fuego ¿No? ¡Ajá! El año pasado En la serie 2 Había unas llamitas ¿Se acuerdan ustedes? Las llamitas Chiquititas Estaban guapísimas Parecidas al limoncito Vamos ¿Qué es esto? Un bote de pintura Pibirulis Bote de pintura El bote es de color Verde Viene con Su pincel O brocha Capa roja Y color azul Es el que nos toca En este caso La pintura Vamos a ponerle Su lapicito Ahí tenemos Su lapicito Este tiene Un versus Que obviamente Es el Rodillo O rulo Que lo tengo aquí Lo estaba buscando Ahí por la parte de arriba Ahí está ¿Ven? Estos dos son Versus entre ellos ¿Lo ven? Ahí está Vamos a ponerlo Aquí Y quedan Cinco sobrecitos Y ya terminamos Esto se me está cayendo Para todos lados Que no te caiga Vos Quédate ahí Che Vamos ¿Saben qué? Vamos a hacer otro video No en este Porque si no Esto va a ser infinito El video este Va a durar cuatro días Tachando los que nos han tocado En esta caja Y obviamente Otros videos Con otras cosas Aquí tenemos Una tabla de surf Qué guapo el color Súper potente Qué buena combinación Miren Vamos a poner así A ver si la ven bien ahí ¿La ven bien? Miren qué guapo El color que tiene Guapísimo el color Guapísimo Un morado súper intenso Violeta Súper potente Ahí está La tabla de surf Que la contra de la tabla de surf ¿Quién es? La ola Que nos ha tocado repetida Recuerdan Nos ha tocado repetida En este color Ahí está Tabla de surf Y la ola Potente las dos Ahí está Me gusta más La tabla de surf Que la ola Pero bueno Cuidado cuando vayan al mar Las olas No estoy confiando Las olas Las olas vienen De repente Así Nos pegan cada revolcón Otra tableta de chocolate Repetida del mismo color Digo repetida del mismo color ¿Por qué? Porque hay de dos colores diferentes En este caso nos ha tocado Del mismo color Acá tenemos las dos Ahí está Vamos a guardarla Ahí Se están poniendo varios Y quedan tres sobrecitos Últimos tres sobrecitos Pipirulis Últimos tres sobrecitos Ahí Que no me corte el dedo Muy bien Y toca Ah, muy bien La prenda de vestir La camiseta Camisa, camiseta Como la quieran llamar Porque tiene botones A su vez es que tiene cuellito Pero es de manga corta Así que no sé Cómo llamarlo Camiseta Chomba En Argentina le decimos chomba Algo así, ¿no? Aunque con botones Tampoco mucho Pero bueno El versus de ella ¿Cuál es? La plancha Que aquí lo tenemos Se me cayó acá el conejo Se me cayó esto plateado Ponemos bien Ahí está La plancha es su versus Que lo voy a poner en este Y este es La chomba Camiseta Camisa No sé Saco Como ustedes quieran llamarlo Ahí está De color azul Lo voy a poner así Para que se vea bien Se ve bien Miren que buenos dientes Que tiene Se nota que se lava los dientes Ahí con cremita dental Cada vez que come Y mantiene la dentadura perfecta Estos dos Estos dos Y ya terminamos Repasamos Ultra raro Ultra mega raro Dorado Plateado Dos platas más Todos estos que tenemos aquí Todos estos que tenemos aquí Que ahora después En otro video Haremos Tachando la listita Y todos estos que tenemos aquí Allá atrás tenía otro vasito Por la duda De que hiciese falta Pero bueno No hace falta otro vasito Vamos con Los últimos Dos sobrecitos Que gordito este Ah no Este muy hinchado Mucho aire Ahí está Este que es Ah no lo teníamos Muy bien Una mamadera O biberón Vale Mamadera O biberón Miren que guapo Que simpático Está como diciendo Si es hambre Bueno Acá estoy Cuando yo era chiquito Me decían Tenés hambre Comete el dedo grande Y si por eso Es que me pongo guantes Porque no tengo dedos En realidad Esto es una ilusión Acá lo que tengo Son cosas No tengo dedos Tenés hambre Comete el dedo grande Que simpático Es no cuando te dicen así Tenés hambre Comete el dedo grande Comete luego el dedo grande A mi Me come comida Ojo Eso no me lo decían Mi mamá Me lo decían La gente mayor De que se crea A veces muy graciosa Con esas cosas Como les estoy diciendo Yo ahora Ustedes no se coman El dedo grande Ahí está El biberón Y último Sobrecito Pipirulesco Último Sobrecito Pipirulesco Pipis Aquí nos quedamos Con Ah Vale Un saxofón Que guapo El saxofón Me encanta El saxofón Color amarillo Con el piquito rojo La capita verde Y el antifaz Si De color Violeta Sacamos uno De los lápices Que no quiere salir De color blanco En este caso Estos lápices Son muy buenos Muy buenos Ahí está Miren que guapo Ahí está El saxofón De color amarillo Lo ponemos aquí Hacemos así Hacemos así Y muestro Otra vez Todo lo que nos ha tocado Eso es lo que nos tocó En total Plata Nombre Plata Nombre Ultra raro Dorado Y plata Y todos estos que están aquí Hacemos una vueltita Para que los vean Más o menos Todos estos El bistec La tabla de surf El chocolate La galleta La plancha El biberón El tarro de pintura El rodillo Y acá tenemos El osito Recuerda El conejito Con la galera Ahí tenemos La cámara de grabación De filmación Antigua Luego tenemos La manguera Aquí está Su versus Que es La plantita La pelota De baloncesto La mantequilla El choclito Vale Choclito O mazorca El pianito La torta O tarta Vale Ahí están Todos Los que nos han tocado Que fueron Varios Y muy 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 Buenos Pipirulis Les hago una pregunta Y no los molesto más Con este Unboxing ¿Quieren un sorteo? Sí O no Para hacer un sorteo Necesito que ustedes Me digan Si quieren o no Un sorteo Y necesito Necesito De verdad Hagamos fuerza Pipis Necesito que Ustedes Compartan el video Con sus amiguitos ¿Sí? Suscríbanse Denle al like Vamos a poner muchos likes Yo a veces veo videos que dicen Pongan 10.000 likes 5.000 likes Yo nada más les pido Que pongan like Obviamente si les gusta Y dejen sus comentarios ¿Sí? Si van a hacer la colección Si no la hicieron Si les gusta alguno más que otro O lo que sea Pero porfi Suscríbanse ¿Sí? Suscríbanse Es una forma de ayudar Al canal a que crezca Vale Pipirulis No nos molesto más Muchos Pipis Saludos para todos Sean muy felices Diviértanse mucho Hasta la vista Pipis Chau 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 Chau